Tú Voy Puedo yo sentirte Aún en mi respiración Y te veo en la sonrisa De un pequeño corazón Aquí, aquí, aquí Conmigo tú estás aquí Aquí, aquí, aquí Me rodea ¿Y cómo he de olvidarte Si mi entorno llenas tú? En todo lo que me rodea Quiero que siempre mores tú Puedo yo sentirte Aún en mi respiración Y te veo en la sonrisa De un pequeño corazón Aquí, aquí, aquí Conmigo tú estás aquí Y aquí, aquí, aquí Me rodeas Quiero amarte Quiero amarte Sentarte Y levantarte Con todo el mundo Eres mi vida Mi guía Mi guía Mi compañía Te adorar Te adoraré Aquí, aquí, aquí Me rodea Quiero amarte Exaltarte Y levantarte Y levantarte Por todo el mundo Eres mi vida Mi guía Mi compañía Mi guía Te adoraré Mi presente Mi presente Te adoraré Red Si Te adoraré Gracias por ver el video.